Y si alguien no me ha dicho que el amor es un capricho que me entra dentro de ese corazón ¿Por qué me veo sufrir ya? ¿Por qué? Si siempre aparezco, ¿por qué no puedo no mandar en ti? Si todo lo que tienes me lo di, contesta corazón porque eres así Si muchas veces yo los quiero odiar Y tu ojos cerrados te provocas de tristeza, nuevamente los veas Y si alguien no me ha dicho que el amor es un capricho que me entra dentro de ese corazón ¿Por qué me dejas humillar? ¿Por qué? Si siempre aparezco, ¿por qué no puedo yo mandar en ti? Si todo lo que tienes te lo di, contesta corazón porque eres así Si muchas veces yo los quiero odiar Y tu ojos cerrados te provocas mil tristes Y nuevamente los tengo que amar Y nuevamente los tengo que amar Y nuevamente los tengo que amar Y nuevamente los sueños de la mujer Y nuevamente los sueños de la mujer Y nuevamente los sueños de la mujer